Ahora sí, chicos y chicas, venga, vamos a seguirle, pues. Vale, pero aunque veo salir un puro ratatas, voy a hacer el último Pokémon. Si no me sale Gastly, bueno, yo iré por el Gastly afuera de cámaras, ¿vale? Si me sale buena naturaleza, ¿y qué? Para entrenármelo y todo, ¿vale? Es que aquí en este juego, no sé por qué. O yo qué sé. Es que nunca he jugado a este tipo de juegos, entonces, bueno. Ratatata al 3. Como siempre. En fin. Así son las cosas. Vale, aquí hay uno cerca. Ay, mi caras. Perdón, es que estoy recibiendo notificaciones de... De YouTube, entonces, bueno. Ya saben que yo soy fan de otros YouTubers, no me crean. Aunque, bueno, créanme. En fin. Vamos a ir al gimnasio ahora sí. Vale, se hizo de noche. O sea que ya fuera de cámaras, mire por el Gastly. En fin. Vamos al gimnasio ahora sí, con lo que tenemos. Vale, nos llevan al cielo. Vamos a ir con toda la gente. ¿Te he probado en vertigo a estas alturas? No, señor. No le tengo miedo a las alturas. Lo que le tengo miedo son los ruidos de taladros. Pero bueno. Abel. Un Spiro. Al 9. Hola. Le va a tirar el polvo a veneno solo porque sí. Y así le bajo un poco la defensa. Ataque Furia. Ay, me da miedo que tenía picotazo. Dios, que me mata. Bueno, tres veces. Tres veces. Me tira. Ah, es placaje. Venga. Vale, la siguiente hago síntesis. O sea, en el siguiente. Vale, bien. Bueno, yo no hago doblajes de entrenadores porque ya saben que son pérdidas de tiempo. ¡Boom! No sé qué me dices, pero bueno. Ronnie. Un PG. Vale. Pues voy a hacer síntesis. Vale, solo hace puro placaje. Venga, placaje yo también te hago. Bien. Ataque arena. Eso no va a hacer nada. Crítico, bien. Así me gusta, chico, ahorita. Bonito. Muy bien. Y evoluciona perfecto. Hay que tener mucho cuidado con este. Y PG. Vamos a cambiar a la roca madre. Yo le digo roca madre porque es Jodos. Porque... No sé por qué se me ocurrió ponerle a un Jodos roca madre. Pero bueno. Placaje. Placaje. Venga. Bien. Venga, placaje otra vez. Bien. Bien. Otro placaje. Es en serio de puro placajes. Ni me haces nada. Ya está muerto el PG. Perdón. Sube al 10. Me gusta. Venga. ¡Ah! Anda. Chicorita está evolucionando. Tu Chicorita ha evolucionado a Bailiff. Este es el que menos me gusta. Es la línea evolutiva de Chicorita. Pero bueno. En fin. Vale. Aquí está el líder. Voy a hablar con Bailiff. A ver cómo me cuenta. Parece que Bailiff está algo inquieto. No te preocupes. Guardamos la partida Bailiff. En caso de cualquier emergencia. Y dejemos a los chicos y chicas un ratito de espera. ¿Vale? En cuanto se guarda la partida. Ya. Listo. Espérame solo chicos y chicas. ¡Gracias! 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 Gracias.